Como pudimos apreciar en el blog anterior, Expo Singenta estuvo organizada por cultivo y en estaciones. Es por ello que se habló sobre soja, maíz, como así también plagas y enfermedades. Y también se presentaron las nuevas variedades. Ya conocimos puntualmente cuáles son las nuevas variedades para la región NOA para el cultivo de soja. Ahora a continuación vamos a compartir una entrevista que le realizamos al ingeniero José Cuello, de servicio técnico de esta empresa, que nos comentará cómo lograr una protección total en el cultivo de soja. Dentro del manejo de cultivo de soja, lo que presentamos donde hicimos hincapié es, teniendo en cuenta un año complicado como el que tuvimos, es una sucesión de aplicaciones y manejar el cultivo como un sistema en sí, ya que no tenemos una sola plaga, no tenemos una sola enfermedad, no tenemos una sola amaneza. Entonces al tener un sistema dentro del cultivo, la idea de tener o hacer un plot en el manejo del cultivo de soja es justamente apuntar al sistema. Dentro de la carpa lo que vimos fueron tres líneas donde se aplicó, se hizo una aplicación, o se hicieron una secuencia de aplicaciones bastante económicas, debido al año que teníamos, teníamos un año complicado donde llovía y se cortaba, no se sabía si se podía aplicar, porque no sabía si la soja iba a sobrevivir por el tema del agua. Algunos productores decían aplicar, otros no, entonces la idea del primer tratamiento fue un tratamiento estándar, es tratamiento de productor, de productos genéricos. Y luego se hicieron dos líneas más, ya con tecnología singenta, basándonos un poco en una buena utilización de insecticidas, y con una línea con una sola aplicación de fungicida, y una línea con doble aplicación de fungicida. ¿Cuál era la idea de manejar esto? Justamente como decíamos, era el manejo del cultivo de soja en un año como este, y ver las diferencias. Por suerte se vieron las diferencias, el cultivo que tuvo mejor respuesta, o la franja que tuvo mejor respuesta, fue la franja que tuvo la mayor cantidad de aplicaciones, y esto nos da una respuesta, o esto nos da un indicio, de que por más que tengamos seca, y que tengamos pocas precipitaciones, la idea de mantener las pocas hojas que tenemos, es fundamental a la hora de ir a llenar esas chauchas que vamos a tener, las vainas que vamos a tener. Arrancamos con una base de Curium, que es propenofosma, lufenurón, es un IGR más un fosforado. Se arrancó en los tres tratamientos para nivelar el tema de emplagas. Luego se hizo una secuencia de productos genéricos en el tratamiento estándar. En el tratamiento de tecnología singenta, se hizo una aplicación con Curium, más una aplicación de Bolian Flexi. Bolian Flexi es un nuevo insecticida que estamos largando, es la mezcla de Clorantraniliprole más Tiametoxan, posicionado al control de Lepidopteros con el Clorantraniliprole y de Picudos con el Tiametoxan. Es una excelente herramienta para el NOA, en zonas donde no solamente tenemos Picudos, sino que también está el tema de los Lepidopteros. Basarnos pura y exclusivamente en aplicaciones para Picudos, nos estaríamos olvidando de los Lepidopteros, siendo que las aplicaciones que nosotros generalmente hacemos para Picudos es neonicotinoides y piretroides. Estamos dejando escapar esa ventana de los Lepidopteros, sobre todo falsa medidora, que con los piretroides no tenemos acción. Junto con la aplicación de Curion, en el lote más completo, se hizo una aplicación de Geyser. Geyser es un eslifeno con azoles, un fungicida nuestro. ¿Y cuál fue la idea? Se hizo una aplicación previo al cierre del surco, en donde era proteger ese tercio inferior a la planta, se la protege en ese estadio, para que después, cuando esté en un estado más avanzado, ese tercio inferior que nos queda de la planta, a nosotros nos quede protegido para las siguientes aplicaciones. En tiempos normales, sabemos que nuestras variedades son bien ramificadas, se arma una base foliar bastante importante y nos cuesta llegar ahí abajo. La idea de cubrir este tercio inferior es garantizar lo máximo posible las hojas en este tercio. Además, ¿por qué? Porque nos da un aire, nos da un pulmón para llegar posteriormente a las aplicaciones ya en estado reproductivo, en el caso de Bolian Flexi o en el caso de Amistar Estragol, para sucesivas aplicaciones en temas de lipidópteros y picugos. Nombre a Amistar Estragol, que es a diferencia de la Amistar Estragol común que sabíamos tener en el mercado, porque la Amistar Estragol ya viene con el Nimbus incorporado en la formulación. Esosocistroil, Maciproconazole, en soja mantenemos la dosis a 300 centímetros cúbicos, pero ya viene el Nimbus mezclado, o sea que no hace falta la aplicación de Nimbus. La idea de hacer estos tres tratamientos, tanto una estándar como de una aplicación de fungicida y dos aplicaciones de fungicida, es para mostrar que en años como este, con pocas precipitaciones, todas las herramientas que tiene, se ingentan en el portfolio de productos para el manejo cultivo de soja.